¿Cómo orar en ocho pasos? Bienvenidos a mi primer catecismo. La oración es una de las armas más poderosas y una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado sobre la tierra. Por medio de ella, podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y buscar nuestra guía diariamente. Hoy te traemos ocho pasos para desarrollar una vida de oración más poderosa. El primer paso es iniciar la oración y saber a quién nos estamos dirigiendo. La oración es una conversación con Dios y cada conversación empieza dirigiéndose a la persona a quien se le está hablando por su nombre. Jesús nos enseña a iniciar la oración con el Padre Nuestro que estás en los cielos. El segundo paso es dar las gracias. Un sincero agradecimiento es su gran inicio de una conversación. Al igual que cualquier Padre, a Dios le encanta ver que tenemos corazones agradecidos. Pero lo más importante es cuando nos tomamos un tiempo de alabar a Dios por todo lo que hizo en el pasado. El tercer paso es pedir la voluntad de Dios. El Padre Nuestro no es el único lugar donde Jesús creó un corazón de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios sobre sus propios deseos y necesidades. A veces puede ser difícil saber cómo orar o qué preguntar en situaciones difíciles. Pero lo único que podemos saber con absoluta certeza es que el plan de Dios para aquellos que lo aman es bueno. Cuarto paso. Decir lo que necesitas siempre. A menudo dudamos en molestar a Dios con las pequeñas cosas que necesitamos. Pero nunca dudes en pedirle a Dios lo que necesitas, ya que tu Padre en el cielo siempre dará lo mejor para darte buenos regalos. Quinto paso. Pide perdón. Santiago 5.16 Nos recuerda que si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, nuestros corazones deben estar bien con Dios y con los demás. Así que siempre pide perdón antes de iniciar la oración. Sexto paso. Ora en el nombre de Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidiéramos a Dios, siempre lo hiciéramos en su nombre y Él nos lo concederá. Así que siempre, al iniciar una oración, ora en el nombre de Jesús. Séptimo paso. No olvides adorar a Dios con palabras de alabanza y gloria en su nombre. Y octavo paso. Siempre termina con un amén. Al finalizar una oración, no olvides finalizar con un amén, que quiere decir así sea. De esta manera, estarás terminando con una afirmación de que deseas que se te cumpla tu petición. Espero que con estos ocho pasos, desarrolles una vida espiritual más poderosa. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos.